Este paraíso queda en el departamento del Chocó, una región en la que la gran mayoría de habitantes viven en condiciones críticas. Además, la falta de infraestructura y problemas en salud son los principales factores que agravan esta situación según el DANE. El departamento del Chocó es el departamento con la mayor incidencia de pobreza monetaria. Eso significa que el 68.4% de los habitantes del departamento del Chocó se encuentran en situación de pobreza monetaria. Hoy, con el apoyo del Departamento Nacional de Planeación y el Sistema General de Regalías, llegará un importante recurso económico para el desarrollo en esta zona del país. Estamos hablando de 300.000 millones de pesos que llegan de forma directa a la gobernación y a las alcaldías para cambiar vidas. Eso es lo que hay que hacer. Los recursos se deberán destinar para mejorar la calidad de vida de sus habitantes, teniendo como prioridad infraestructura, salud y educación. 12 municipios del Chocó se pueden ver beneficiados con estas regalías. Hay más de 17 proyectos que hoy están viabilizados. Era el llamado que se le hacía a los territorios que todos querían tener sus recursos, pues hoy lo tienen. El presupuesto asignado para todo el territorio nacional es de 4.5 billones de pesos. Por su parte, el Departamento Nacional de Planeación dice que continuará asegurando que los dineros provenientes del Sistema General de Regalías cumplan con los objetivos para el desarrollo del país. Desde Bogotá, informó Nicolás Amaya.